Muchachos, y hablando de comida, la opción de una comidilla es el juicio que tiene, el juicio de García Luna. A ver, aquí tengo opiniones divididas porque Ribón dice, no hombre, está buenísimo, y luego Gaby dice, no hombre, está el gacho, y luego Víctor, ¿quién es García Luna? Es el de, yo no te pido la luna, no, mi hijo, esa es otra señora. Es el hijo de Mecano, hijo de la luna. No, 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 bebé, no, ahí te va, es del Braulio Luna que le mandó saludos ayer a Raúl. El rollo es que es el juicio del señor este que era el McLean con Calderón, y lo van a infejar en Estados Unidos, pero, mi viejito santo, es que se lo quiero decir por todas las, o sea, uno, está machinado con, es que lo siento como esperanzadito, o sea, es como que le diga, eh, oye, va a decir que es Calderón el de todos. Sí, eso es lo que está esperando, es lo que quiere, es lo que quiere. Ay, mi viejito bello. Bueno, el tema es que no creo que se le vaya a armar, o sea, porque pues no va a soltar la sopa así tan fácilmente, y mi viejito es lo que quiere, este, pues sí, es lo que está esperando. En segundo lugar, la cobertura se la está dando Latinos, y ya, o sea, a todo mundo nos vale medio Wilsoncillo, porque pues está más grave lo del metro, no sé qué, pero hay nerds como Ribón, que dicen, ay, como, el juicio del siglo, que dice que el campone mexicano. Pero, no, es que, sí, a ver, sí, sí, sí está padre lo que está pasando en el juicio, o sea, está interesante, pero es verdad que no hay muchos medios que le estén dando cobertura aquí en México. ¿Quién sabe por qué los periodistas mexicanos no quieren hablar del narco, si es muy seguro hacerlo aquí, hombre? Y eso es de lo que se queja el señor presidente, o sea, el señor presidente se queja de que, muchachos, deberíamos estar todos muy informados de lo que está pasando. Sí está saliendo, sí están las crónicas, señor presidente, pero no está tan padre como usted dice, no está tan interesante, o sea, el día que haya algo que valga la pena, o que este señor diga algo realmente, así que, que, pues sí, que les dé de comidilla para todos los de la 4T, ese día lo vamos a enterar todos. ¿Cómo que no? Bueno, incluso, si a ti no te parece el señor presidente, ya dijo hoy que va a dedicarle un ratito a diario a dar un informe de cómo va el juicio, porque, pues, como no hay noticieros en México, no hay periódicos, él se va a encargar de ponernos al tanto de qué está sucediendo diariamente con el juicio. O sea, todavía va a hacerlo él personalmente. Bueno, ahí en su, ahí en su espacio, seguramente, no sé si, si doña Vilchis sea la encargada de ahí de, de darlo, o él, o él se aviente, se ponga los audífonos de Jacobo, y se ponga él ahí a dar las minutas. O sea, sí, pero, ¿con qué es, con qué objetivo, hombre? Pues para celebrar el momento en el que se menciona a Felipe Calderón, o a, que aguas, eh, porque ya el fin de semana hubo el rumrum de que se, primero se va a mencionar a don, a don Enrique Peña Nieto, y ya sabes que ahí se rumora que hay un patillo por ahí con, con el señor presidente, entonces no le, no le, vamos, a lo mejor por, le sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Oye, pero ya está García Luna así de que, y estaba cal, y lo, ahí va, ahí va, ahí va, caluroso. Ya no más se los está mintiendo. Y estaba feliz, y no, si Felipe Calderón, no, no, estaba muy feliz toda la gente cuando lo dio pasar, ¡ah, qué la hambre, ya! O sea, el ruido es, ¿qué es eso? Mi viejito santo está esperando a que suelte la sopa, pero a ver, a mí lo que se me hace es que, uno, o ese señor no va a soltar la sopa, o a lo mejor, hay que pensarlo, no hay sopa que soltar, o sea, que él se aventuró. Yo no creo, vamos. O sea, lo de Calderón y lo de Peña lo sabe, o sea, lo sabemos todos desde hace años. ¿Qué? O sea, por supuesto que están ahí, güey, que, o sea, lo de la, lo que sucedió durante la administración de Calderón y durante la administración de Peña, todo eso sí, o sea, lo sabemos desde hace mucho, pues, todos, no hay, no hay ninguna posición oficial sobre todo esto. Pues veis denuncia a Estados Unidos. Pero todos lo sabemos. ¿Ya te convocaron para que seas testigo protegido? No, 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 me puse a chillar a la hora de la selección de los, de los, de los, de los testigos, así es. A ver, aquí Gabriel lo sabe bien qué pasó con todo, usted no sabe nada, a ver. No, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero mejor echarme unas lagrimitas y no, y no opinar al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, esto, esto vio la coloción porque le estábamos contando la semana pasada que a la hora de querer elegir los juzgados ahí los gringos, este, dijeron, el jurado, perdón, dijeron así de que, no, es que yo la verdad es que sí me da mucho miedo hablar del tema este del narco, y una señora hasta se puso a llorar, pobrecito. De hecho, el jurado, cuando, ahorita que ya inició el juicio, están entrando y los identifican por número, eh, no, no por sus nombres, o sea, por protección de ellos, no están diciendo ni siquiera sus nombres. Al narco le puedes poner hasta, ¿sabes? como, seudónimo, de todos modos, dirá, sí. Pueden ir a buscar, te van a encontrar. Sí, no es como que, ay, no, no me sé el nombre, chin, o sea, rato, o sea. No es Death Note, no necesitan tu nombre y tu sangre. Sí, hombre, no, o sea, esta gente, gente, está bajo las piedras, tampoco es como, oh, Dios mío, pusieron un nombre en vez de una señora, bueno, ni modo, hasta aquí llegamos. Bueno, esto con lo del juicio, pero también hoy en la, en la mañanera del presidente, ya cambiando otro tema, ya anunció que, que ya están a punto, a punto, a punto, a punto, ahora sí, de rescatar los cadáveres del pinabete, mano, de los, de los mineros que estuvieron hace cinco meses, después de cinco meses, ya están a punto. Le fallaste el cálculo, Torres, tú dijiste que por ahí de diciembre, pues no, güey, a ver, yo decía que iban a pasar semanas, Ricky fue el que dijo que diciembre, y todos le dijimos, Ricky, eres un estúpido, claro que no. Ahora, lo estúpido sigue, pero, claro que no, ese sí, ya lo, ya lo de, porque, güey, y nos dijo Ricardo, mira, nos va a dar Navidad, y los mineros todavía no van a salir, y eso que estaba la planta esta, la señora es idiota, ¿cómo se llama? La de, la Secretaría de Civil, Laura Velázquez. Ahí está, diciéndole, ay, le estamos echando todas las ganas para, para sacarlos, y en nada, sigue veinticuatro de enero, güey, y la cosa no se va a resolver, es como lo de los viejitos, eh, los sacerdotes de Ceroca, güey, nos van a dar los meses, y en un pueblito de ochenta personas no pueden encontrar el culpable, oh, Dios mío, es que se escapa, o sea, nomás no quieren hacer que se cumpla la justicia, díganlo y ya, le tienen miedo al narco, nosotros también, pero ustedes son gobierno, nosotros somos, este, Juan López, o sea, es nuestra obligación tener el miedo. Exactamente, no, o sea, nosotros tenemos miedo porque somos, este, no, nadie, pero el tema es que aquí, en la guerra contra el crimen organizado, pues es su responsabilidad, es su perra responsabilidad, y no están haciendo nada, ni siquiera sacar a unos mineros que ustedes les, es más, cuyo contrato único era con Pemex, digo, con, con la CFE, y esa exploración no se ha dado, o sea, esa investigación no ha venido ni barles, no han tocado ni nada, o sea, es otra de las cosas que la 4T no va a hacer, pero ni de chiste, güey. De, de un, este, chivo expiatorio, hay un señor, el contratista, no sé qué, es que esa es otra, deja, deja tú sacarlos, hay tres órdenes de aprehensión, y nada más han cumplido una, la del contratista, y los demás, ahí siguen fuera. Ahí está, mijo, ahí está, o sea, el tema es que Gabriel votó con el, con el corazón, y ahora se lo están rompiendo a base de corruptelas y mentiras, y. No es la primera vez que me lo rompen, y Dios quiera que no sea la última, porque de eso vivo del amor. Vamos nosotros a un pequeño corte comercial, y regresamos, no le vaya usted a romper el corazón a Gabriel, mi señora. ¿Ya oíste que va a abrir Liverpool Tepeyac? Sí, estoy muy contento, porque pronto tendremos la mejor tienda cerca. La tienda departamental más importante del país abrirá sus puertas este 24 de enero. En verdad que esta es una gran noticia para todos. Les recomiendo que vayan a conocerlo, porque sin duda encontrarán todo para poder estrenar, como muebles, línea blanca, pantallas, aparatos de sonido, ropa y zapatos de las mejores marcas. Prácticamente todo lo que la familia necesita está en Liverpool Tepeyac. Para poder estrenarlo todo, les recomiendo tramitar su tarjeta Liverpool, que nos da el 10% de descuento en el primer día de compra, adicional a cualquier promoción que esté en la tienda, pero los beneficios no terminan. Adicional a este descuento, con la tarjeta Liverpool, soy parte de promociones especiales, más meses sin intereses, invitación a eventos exclusivos y muchas cosas más. Si ya la tienes, no esperes más. Preparemos nuestras tarjetas Liverpool para seguir disfrutando de los mejores beneficios y empezar a estrenar. Y una pinche, y una embetunada en los mandoramas, y una embarradita de pastel. Cristina, está chido, nada más porque ahí andas siempre viendo el contenido de máquinas, ¿no? Y sí, o sea, pero una cosa es ver, y otra cosa es acá. O sea, muy chef y todo, ay, qué rico. El papá las llevó, ¿te acuerdas que las ha llevado varias veces allá al pulso en vivo y todo? Y mira, está bueno para llevarlas, pero no para prepararse allá un pasteluco o algo, es chef y de los buenos, don Bernal. Ah, sí, el señor Bernal, el suegro de México. El suegro de México. Exactamente. Respeten. ¿Qué más tenemos, señor? A ver, Dios, todo momento. Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí está. Dice aquí, trágate tus palabras, Chumel, ¿dónde estabas cuando Luna y Calderón hacían sus tranzas? No, hombre, yo estaba ahí con ellos, ahí con ellos haciendo más tranzas a mis 17 años. Pues de la verga. Me encanta verlos, chicos. A nosotros también nos encanta verte, María. María. Dice, ¿dónde? El de anoche, dice Iñaki. Ah, muchas gracias, el gran regreso del pulso en todo lo alto, también nos lo van de la fiscalía diciendo, nos gustó mucho. Oiga, señor Torres, ¿qué va a ser el fin de semana? ¿A dónde va a andar? Cuevonear. No, dígase eso. No es cierto, trabajar, porque está la, no descansa, la risa, tú crees que descansa, pero no descansa. Tú le dices, jajaja, ahí lo veía. No, es de este. Jajaja, hasta el fin de semana. Vamos a estar en Mexicali y en Tijuana, en el Blanco de Tus Burlas, en la gira de stand-up favorita del presidente. Él incluso nos ha hecho favor de que en algunas localidades ponen extra pósters para que la gente se entere y vaya todavía más. De hecho, hay varios policías de la Guardia Nacional vestidos de civiles grabando el show en todas las locaciones. Yo creo que porque le gusta mucho al presidente y lo quiere, lo quiere tener en su videoteca. Entonces, muchos saludos a esos camarógrafos con tenis que llevan allá. Y nos van a muchos ahí, militares con tenis que nos hacen el favor de, este, pues sí, hacer que este show proceda. Y lo que te digo, o sea, en muchos años donde gobierna Morena, este, nos han dando extra permiso y extra facilidades para llevar a cabo el show y les agradecemos muchísimo. Y extra seguridad, extra protección. Extra seguridad y lo cual me hace sentir, lo cual me hace sentir extra seguro de que, bueno, las cosas van a pasar a salir con normalidad. Porque claro que lo más cabrón que puede pasarle a Culiacán es un show de stand-up, ¿no? Para que no dañe su imagen de Culiacán. Muy bien. Muchas gracias por todas las facilidades. Ni que fuera Claudia, exactamente. Andaba de gira otra vez el fin de semana. O sea, es culo, neta. ¡No, caray! Fue una excursión. Hicieron una mensada de que ahora supuestamente ya va a ser sus mensajes, pero en línea. O sea, se encuentra, va a dar su mensaje así. O sea, ya se va a caer, no, neta, neta. Se va a caer en Ciudad de México. ¡Pobrecita! Pero, o sea, así. ¿Quién va a escuchar a Claudia? ¡Conéctense! Todos en San Luis Potosí. El Green. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo, el Green. No, o sea, va a dar las conferencias desde Ciudad de México a los estados. O sea, que los estados se conecten para escucharla al Shane. Así es, para quedarse aquí. Ah, o sea, ahora sí de... Bueno, vamos a agradecer la presencia de Claudia de Sheinbaum. Y le va a poner una tarea. Esto, 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 estoy muy agradecida de estar aquí con nosotros. Ay, qué bonita mi clave. Pues ni modo, ni modo, amigos de todo el interior del país, se van a perder la presencia de la señora Sheinbaum en su lugar, caray. Pero igual se aventó unas coplas ahí, virtuales ahí con su guitarra. Quieren agitar. ¿Hay mención? No. Solicitamos donadores de sangre de cualquier tipo. Para la señora Irene Islas Hernández, quien se encuentra en el área de cuidados intensivos del Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas. Estos son los requisitos. Tener entre 18 y 65 años, ayuno máximo de 4 horas y presentar credencial oficial con fotografía. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en el periodo de México, ahora también por la radio, la radio de la república. Señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca del interesantísimo juicio que a nadie nos da sueño de Genaro Garceluna, cosa que no más le interesa a Ribón y al presidente. Nunca he visto yo a Ribón y a AMLO en el mismo lugar. Será la misma persona, será AMLO infiltrado en nuestro equipo de producción. Descúbralo en la segunda temporada de la radio de la república, donde desenmascaremos a Ribón. Le vamos a arrancar esa máscara, aunque no tenga máscara. La peluca. Y le vamos a agarrar la peluca hasta que encontremos a AMLO. Y luego también le estamos platicando que ya Merito, que ya Merito sacaron a los mineros que se fueron sepultados en aquel derrumbe hace, ¿qué? ¿Ocho meses, hermano? Cinco meses. Cinco meses. Bueno, en fin. Pero que dijeron que iban a hacerlo pronto y expedito y el rollo es el expedito, pues nos ten aquí en el 24 de enero. Nos va a dar el Día del Amor y la Amistad y los mineros van a seguir sin salir. Oye, este... Ay, no. ¿Te acuerdas cuando se le empezó a caer el Metro Chimam? Así, bueno, o sea... ¿Cuánto quieras? No, pero me refiero, así... Hay problemas con el Metro, no importa cuándo le haces esto. Este... La cachó afuera de... O sea, este... El choque de trenes de la línea 3, creo. Fue... La agarró esta señora en Michoacán. Entonces le... Pues yo nomás le ponía en Twitter así de... Señora, nomás dígame que está en la ciudad, por favor. O sea, al menos que... Que anda ahí en el... En la circunscripción. Y ni eso. Bueno, ahorita estábamos acá chismiando en el Facebook. Ya no... Ya no está saliendo de gira. Pero como que se le está cayendo la popularidad por no estar saliendo de gira. Va a ser... Gira virtual... En tu ciudad. En el Zoom. Te vas a conectar. Este... Pues ya va a decir así como cuando estén así en Aguascalientes. En San Luis. El evento. Y van a decir de... Y con ustedes. Claudia Chembaum. Y le va a entrar un iPad. Así con un... Conectado a una rumba. Ándale. Entra una rumba con un iPad. Hola, ¿cómo estás? Así va a ser... Va a ser como el que le ayuda a los pagos reyes. Así el... El sordo. Ya sé qué sé. Entonces, bueno. Y no solo eso. Sino que... Este... Empezamos todos a criticar así de que está muy mal el metro. No sé qué. Y AMLO dijo... ¿Cómo lo solucionamos? Hay que darle mantenimiento. Vamos a destinar unos cuantos millones porque pues yo creo que no le hemos metido tanto al metro. No. Mandó militares. Porque pues van a agarrar a balazos los choques. Van a agarrar a macanazos a los derrumbes. Y lo primero que agarraron fue a una doñita que traía su lavadora. Se iba a cambiar unas refacciones de su lavadora. Esto es real. Porque iba a lavar unas sabanas. Y se le cayeron unas aspas a las vías del metro. Y la arrestaron, carnal. O sea, está ahorita en el bote la señora. Ya no. ¿Por qué? Bendito sea, ya salió. Ya salió la señora. O sea, pero si viste, es como... Y entonces, bueno. Dijeron así la fiscalía. Así que Martí Bates dijo, ya, por fin. Ya investigamos. Y la señora no tenía ninguna intención. Carnal, es una señora con las aspas de lavadora, güey. O sea, de plástico. Aspas de plástico. O sea, ni siquiera las viste de metalito. Lo acá fue la declaración de la señora. Porque la señora dice, pues se me descompuso la lavadora. Y mi vecino, que es el técnico, me iba a hacer el favor de arreglarlas. Entonces, yo no sé de aspas de lavadora que estaban atascadas y que no sé qué. Las agarré para llevarme las de muestra. Las llevo allá, compro las nuevas, regreso. O se me caen, rebotan en el suelo, se van rodando y caen en las vías. Yo iba a pedirle a alguien que me ayudara a sacar mis aspas nuevas de la vía. Pues no, güey. No la dejaron porque la agarró, la agarró la justicia y se la llevó por terrorismo y daños a los medios de comunicación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este país? Por daños a las comunicaciones. A las vías de comunicación. ¡No manches! A ver, si esto hubiera pasado en cualquier cosa. Uno, esto no hubiera pasado en cualquier otro sexenio. Te lo firmo. O sea, este nivel de surrealismo. ¡Vieja terrorista! Se me caían las aspas de mis lavadoras, hermano. O sea, oye, Ambro estaría incendiando a sí mismo de... ¡Ah! ¡Pena Nieto! ¿Ya sabes? Y acá, o sea, le encerraron en su gobierno a una doñita que llevaba unas aspas de lavadora por terrorismo. ¡Víctor, terrorismo! Están tomando como terrorismo a la gente que se le cae el celular. O sea, cuánto menso no habemos que se nos cae el celular por cualquier cosa, que se te vaya al metro. O sea, te imaginas, viene el metro. ¡Ah, con este iPhone 13 lo voy a descargar! ¡Ah, no lo entendré! Lo volteas a ver y se quiebra. O sea, lo volteas a ver y se rompe. A Torres se le rompió en el bolsillo, güey. ¡A mí sí me rompió el teléfono! ¡Vive a explotar nomás de tenerlo! Le dejaron la camioneta ahí en el sol, güey. O sea, ¿tú crees que haces ahora? ¡Ah, esto tendrá el avance de Claudia Chema! ¡O sea, güey! Pero ni siquiera pidieron disculpas. O sea, nada más anunciaron que no encontraron los elementos, eso dijo Martí Batres. Dijo que iniciaron las investigaciones de oficio. Y luego, el director del metro, Guillermo Calderón, dijo que estos actos son atípicos porque han pasado con mucha regularidad. O sea, están anunciando que va a seguir pasando, que van a investigar a toda la gente que esté metida en un errorcillo de esto. Entonces, el tema es, si usted, señora bonita, amigo de casa, va al metro, agarre bien fuerte las cosas porque luego se le llega a caer una lata de refresco que parte de baile le vamos calcetín, aguas, porque lo pueden llevar por terrorismo. Este es el país en el que vivimos. Está el narco balaseando Tamaulipas, Michoacán, Culiacán y todo lo que creen can. Y estamos enfocándonos en doñitas que se les atascan las aspas en el metro acusándolas de terrorismo. Mientras tanto, el señor presidente va y le da la mano a la mamá del chapo. ¿Qué país tan normal? ¿Qué sano? ¿Qué sano? ¿Qué país tan normal y qué sano estamos viviendo? ¿Qué noticias tan normales y en pro de la democracia cada vez más estamos dando, muchachos? Sí, lo peor es que, como decía Riboncito, o sea, de que esto es raro que se caigan unas aspas. Entonces, es lo que están considerando ya como peligroso y terrorista. Es normal que se caigan celulares. Aspacidio. Y si se le cae a usted algo que nunca se ha caído, entonces puede que lo acusen de terrorismo. ¿Qué? Oye, investigaron a la señora y pues es una ama de casa con cuatro hijos. Este, señores, neta, o sea, fueron ahí a investigar a la doñita y todo. ¿Creen que ella es la culpable? O sea, ¿creen que ella es la líder de la banda? O sea, tiene cuatro hijos, es la cuarta transformación, está en contra de la cosa, seguían ligando todo. ¡Ah, exacto! Por fin cierra el círculo, o sea, el tema es... Es doña Felipa, qué raro. Carnal, es como a mí, fíjate, cuando yo cruzaba la frontera, a mí me tenían que parar los gringos a fuerzas, porque yo me llamó Manuel Torres y había un narco que se llamaba. Entonces, por protocolo tenían que hacerlo. Hasta una vez que yo pregunté, dije, oye, ¿quién es ese brother? Y lo me dice la dona, no, hombre, déjate de hacer una foto. Y era así como cuando enseñaron a Cantinflas con el gargantúa. ¿Te acuerdas? Así que era así. Así. O sea, yo parezco el dedo meñique ese, güey. ¿Sabes cómo? No, güey, pero tenemos que agarrarlo, o sea, a fuerzas. Entonces, cada vez que me agarraban, nomás me voltean a ver y es de... Hombre, este qué peligro va a dar. O sea... Véale la cara, véale la cara. Véale esos lintis. ¿Usted cree que con ese semblante va a ser peligroso? ¿Usted cree que siendo el Woody Allen sin éxito va a ser libre de una banda de traficantes? No, hombre, cabrón. Entonces, ¿a dónde es los policías? Hasta la sala de... Investíganle a la señora y luego... Capitán, es una arañita. Hace muy buen menudo. Yo le compro... Jefecita de cuatro. Es que... Ama de casa. Ella tuvo que ir a comprar porque, vamos, el vecino le iba a hacer el favor de cambiarlas. Porque el pinche marido no pudo ir. O sea, el tema es... Así, Capi, no se agacho. Dice, no, es que me dijeron de ahí arriba. ¿Quién? Me dijo Martí. Me dijo Martí. Ajá. El Martí dice... Ay, esto le va a caer muy bien al licenciado. Diosito santo, qué ineptitud. Dios mío. Bueno. En fin. Ya llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo recordamos que este 4 de febrero voy a estar en el Pepsi Center presentando el blanco de tus burlas. Estás ahí para que compren sus boletos en Ticketmaster o en ChumelStandup.com. Los dejamos con la información de Joaquín López Dóriga. Vamos con cámaras y micrófonos de Radio Fórmula diciéndole... ¡Joaquín! Ahí te van las aspas de la lavadora. Arréglala tú. Tú la escompusiste con tus calzonzotes. Agárralas de telas ahí. Abrázalas. Abrázalas. Agárrate, machín. Agárrate, machín, hijo. Abrázalas. 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 Abrázalas.